La edición 91 de los premios Oscar llegó y fue momento para que Alfonso Cuarón hiciera su aparición en la alfombra roja pero no arribó solo. El famoso director apareció acompañado de sus dos hijos Tesbu Cuarón y Olmo. Teodoro Cuarón, los jóvenes son productor del segundo matrimonio de Cuarón con la actriz italiana Annalisa Bujani como dos gotas de agua, así lucen los personajes de Roma en la vida real y a familia posó para las cámaras quienes esperaban ansiosas la llegada del cineasta, que esta noche está nominado a mejor director y será una de las figuras principales pues su cinta Roma tiene 10 nominaciones. Cuarón busca esta noche su tercera estatuilla dorada tras las dos ganadas en 2014 con la película Gravity en las categorías de mejor director y como mejor montaje. Gracias por ver el video.